Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos